Hola, bienvenidos a las noticias del Vallenato de hoy martes. Soy Chucho Montes y les saludo desde el Parque de los Cortijos, aquí en la ciudad de Valledupán. Cuando Chucho Montes habla, los demás toman papel y lápiz. Copien. Para las personas que estaban preguntando por Reinaldo Ortiz, que es el huacharaquero oficial de la agrupación de Silvestre Dangón. Rey retornó a nuestro país. Está en la gestión de la visa de talento internacional. Lo que no está definido es que si Rey se regresa o no a los Estados Unidos, o por lo contrario se queda aquí en nuestro país y continúa al lado de Silvestre Dangón. Y a través de un comunicado de prensa, la fundación del Festival de la Leyenda Vallenata anunció la realización del Festival Número 54. El homenaje a Rosendo Chendo Romero. Este se realizará entre el 13 y el 17 de octubre. La pregunta es, ¿por qué Rosendo Romero y no la dinastía Romero en pleno? Homenajear a Israel Romero, que grandes éxitos le ha brindado a nuestro folclor. Y al lado de él, Rafael, Misael, Norberto. En fin, homenajear, así como se hizo, a la dinastía López y a la dinastía Zuleta. Es una de esas preguntas sueltas que le dejo a los directivos o miembros de la fundación del Festival de la Leyenda Vallenata. Saúl Lallemán y Yaldair Velázquez realizan este 30 de julio doble lanzamiento. Ellos se vienen con dos canciones. Una de la autoría de José Luis Villero, Osuro, Mentiría. Y un segundo tema de la autoría de Alejandro Sarmiento, No te vayas de aquí. 30 de julio, Mentiría y no te vayas de aquí. Espérenlo. Copien, copien, copien y peguen.